¡Suscríbete! Fue porque el cajón viajó en la bodega del avión y se rompió a la llegada. Entonces dije, voy a hacer un cajón plegable para que el cajón vaya más protegido. Fue por eso, porque en una gira con el grupo Siempre Así en Ecuador, su cajón uno convencional, frágil, pero que ocupaba mucho espacio y no podía ir en la cabina del avión, se rompió. Pero Galeano quiso comprar uno plegable, como no lo encontró, pues lo inventó. Prácticamente se está dando a conocer 10 años después de la invención. Ha sido una década desarrollando prototipos de vueltas y más vueltas con varios luthieres. Este es el resultado. Al margen de la comodidad para el músico, ¿qué sonido ofrece? En el cajón plegable, el sonido es más limpio por su diseño, digamos que hace que haya menos ondas estacionarias que en un cajón convencional, reduciendo el retumbre de los graves. Terminada la grabación, pliega de nuevo el cajón pensando en el próximo concierto. Puede que en el invento que dice que tiene para baterías y del que no puede hablar mucho aún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!